Hola amigos, ¿cómo están? Soy Martín Cossi y los espero a todos el domingo a partir de las 22 horas en Ecomedios en Ringside en el aire con mi amigo, mi tío postizo, Carlitos Ciruster. Este domingo los esperamos en Ringside en el aire. Usted ya sabe, por Ecomedios, desde las 10 de la noche, después del fútbol, con Juan Larena, con Tomás Aguirre y con un invitado muy especial. Martín Cossi, ¿qué les parece? Domingo, 10 de la noche, Ecomedios, Ringside, en el aire.